¿Cuál es lo que es? Cuéntanos un poco. Bueno, el WIC es música, actitud y conciertos. De calité, de calidad e intentando un poco cuidar todos los detalles. Desde la puesta en escena de los grupos hasta lo que representan esos grupos para la gente que los sigue. Un poco sentimiento de lo que es la música, de lo que transmite la música a las personas. A parte de una cosa que hacemos porque nos gusta y que si no, no haríamos. La verdad es que fue todo muy natural y espontáneo. Siempre me han gustado los conciertos, siempre me ha gustado la música desde muy jovencito. Siempre me ha llamado la atención no solo el concierto y la banda, sino lo que hay detrás, la organización, la promo de los conciertos a través de los distintos medios. Y surgió. Primero empezamos haciendo... intenté traer un par de bandas que me gustaban y parecía que la cosa salía. Eso sí, en los conciertos éramos cuatro gatos, pero tampoco lo hicimos bien en el tema de la promoción. Y luego ya para reconocer un poco los conciertos que traíamos, lo envolvimos bajo el papelito WIC, Winter in the City. Y bueno, poco a poco vamos a tener un pequeño nombrecito, no solo en Segovia, sino a nivel un poco nacional, aunque esto parezca muy tal. Según me dicen por ahí es verdad. Yo no lo creo, pero es lo que me dicen. Odio la etiqueta indie. Festival de... no, era totalmente independiente. Digo, vale, lo voy a hacer. Punto. Tengo... no me hacía un presupuesto, pero digo, bueno, sé hasta dónde puedo llegar, no puedo hacer mucha locura, no puedo hacer maravillas, pero bueno, lo voy a intentar. Y luego amigos, familias, siempre te apoyan. La gente que le gusta la música te apoyan, te dan ánimos. Las redes sociales me la llevan amigos, la prensa me la lleva mi chica. Yo lo único que hago es... las bandas lo consulto también con ellos, diciéndoles un poquito qué les parece, qué no les parece. Pero normalmente coincidimos en un poco... tenemos ya una definición como qué es un grupo WIC. O sea, que es un grupo que realmente te lo tienes que creer, ¿no? No te vale un grupo que... a lo mejor canta una cosa, pero luego no lo son. Entonces, te tienes que creer ese grupo para poder hacerlo. Y realmente empezó así, como muy espontáneo, muy natural. Y empezó a crecer un poquito, tampoco es que sea muy grande, pero bueno, poco a poco nos va motivando más. En el momento que deje de motivarnos, se acaba, básicamente. Música independiente es hacer las cosas a tu manera, a tu estilo y desde la pura pasión, sin nada más. Lo de India ahora mismo se cataloga grupos indies que de independiente no tienen nada. O sea, son unos grupos, algunos, otros no, no se puede generalizar. Pero hay muchos grupos que son, no digamos un engaño, pero no es algo que te creas. Cuando les ves, les visten, no sé, no es algo que se les vea realmente espontáneo, que lo sientan. Y sonidos, no sé, son muchas cosas. Música independiente, claro que sí, desde Sonic Youth hasta los primeros bluesmen eran totalmente independientes. La música de raíz americana, hay muchas cosas. Independencia puede ser hasta, yo que sé, un grupo amaral los puedo considerar independientes, porque hacen lo que les da un poquito la gana. No es mi estilo de música, pero los puedo considerar independientes. Aunque tienen un... Luego hay otros grupos que van independientes y ni para mí no lo son. Pero bueno, eso ya, me estoy metiendo en un barro que no quiero meterme en un barro. Sí, que me paguen 3 millones de euros y los gestionamos. No, que me gusten sus discos, sus canciones, la actitud y ya está. O hemos traído de todo, desde una mezcla, el tuanguero, que la gente me decía, esto no es independiente, esto es más independiente que muchos grupos que van de independientes. Desde el tuanguero hasta grupos rock and roll, puliduro, hasta grupos pop, for the soul, me gusta todo, me gusta todo, son muy eclépticos. No somos muy de maquinitas, pero vamos a tener un grupo que nos ha encantado su último disco, que es mucho, que nos parece una pasada, de sintetizadores y tal, somos más de guitarra bajo batería, pero bueno, traemos, no hay una etiqueta para los grupos WIC. Sí, digamos que es más fácil, es más fácil hacer las cosas. Tienes contactos, te conocen, saben cómo cuidas a los grupos cuando vienen aquí, saben la filosofía del festival, festival o ciclo, como quieras llamar. Y sí, puede ser más fácil, te conocen, algunos otros no. Pero bueno, la gente que te conoce y saben cómo tratas a los grupos que vienen y la ilusión que pones y tal, sí, hacen esfuerzos y es más fácil. Hay grupos que a lo mejor no hubiéramos podido traer el primer año, pero bueno, ahora sí que estamos un poco más en todos los sitios. Tampoco es que se nos vea por todos lados, pero bueno, por lo menos, ahí estamos. Nuestro mejor mensajero son los músicos, los que vienen aquí, pasamos un día con ellos, comemos, si pueden y tal, y son el mejor escaparate que lo podemos tener. Aparte de la estupenda creatividad que tenemos. El primer logo que hicimos del WIC, lo veo y es muy gracioso, pero surgió pues eso, pues como te he comentado antes, lo que queremos que es la independencia, coger, hacer, tenemos que identificarnos de alguna manera. Oye, ¿me haces un logo? Sí, cinco minutos, toma, tu logo. Y ya está. Luego hemos ido evolucionando un poco. La creatividad de ahora y de hace, desde hace tres o cuatro años, yo creo que la hace, yo creo, no, la hace Flock, un amiguete que vive en Barcelona, que estudia aquí en Segovia, en publicidad, y que tiene un grupo muy molón, que se llama King King, que a lo mejor lo traemos también este año, nos repetimos mucho, pero es lo que he dicho antes, si nos gusta un grupo y encima son amigos, si nos gusta lo que hacen, pues él lleva la creatividad y le encanta y cada año se reventa la cabeza para hacer cosas muy chulas. Así que se lo agradecemos desde aquí, si nos ve, que no creo, pero... No sé, yo prefiero no pensar en eso. Vamos un poco haciendo las cosas con alegría e ilusión y tampoco nos ponemos mucho a pensar. Sí es verdad que la gente que viene a los conciertos les gusta y nos lo agradecen o nos dan ánimos, o cuando hay algún concierto flojo nos dan ánimos, que los hay, que hay... Tampoco es que reventemos las alas donde lo hacemos o el beat donde lo hacemos la mayoría de las veces, pero bueno, sí que se ve un aumento de público. Pero preferimos no pensar a muy largo plazo. Sí se nota una evolución, pero tampoco lo pensamos. Pues yo lo he dicho alguna vez que nos pareció un punto de inflexión cuando trajimos a Smile y a Cat People en el segundo o tercer año, no me acuerdo, en la sala All the People, que nos apoyó Mundo Sonoro, que lo hicimos junto con Mundo Sonoro, la revista de la música, y ahí noté un punto de inflexión. Nos empezó a conocer un poco más la gente, incluso vino gente de fuera porque era un cartel muy atractivo, y ahí sí que yo creo que es un poco el punto de inflexión del WIC, pero vamos, es una idea mía, a lo mejor otra gente te dice que es otro concierto, otro año, otra edición, otro cartel, no sé. Bueno, siempre hay, depende de los conciertos, a lo mejor hay alguna cosa que... Perdón, a lo mejor hay alguna cosa que te come un poco más la cabeza, pero no... intento los pensamientos negativos o cuando hay algún problema o tal intento quitarlo, despejarme pronto la cabeza e intentar disfrutar. Me pongo el disco del siguiente grupo en casa a todo volumen y desaparece el marrón que puede haber o que... ya está. Hombre, en Segovia, Salas, no hay muchas, y donde hacemos las cosas normalmente nos apoyan bastante, que es el WIC Club, y luego intentamos movernos mucho, el ayuntamiento también nos hace espacios como la cárcel que hacemos el Prison Week, que está muy chulo, que la gente cada vez le gusta más, y luego también nos movemos por librerías, intempestivos, también hemos tenido algún concierto, el de Vardaven, por... intentamos buscar sitios un poco curiosos. En la iglesia de San Esté, de San Estón, no, en San Nicolás tuvimos a Newman, que también estuvo muy bien, fue una experiencia bastante atronadora. No, hombre, grupos siempre, claro, nos gustaría traer a, yo qué sé, a Wiser o a Wilco, pero claro, son grupos que no, pero... no, yo creo que no... Sabemos dónde estamos, sabemos el presupuesto que tenemos, tampoco pensamos más porque somos... el apellido indie de independencia es eso, no queremos una gran marca que nos... que nos pague mucho dinero, pero que también nos condicione a traer determinadas bandas que a lo mejor nosotros no podemos ni ver, o, yo qué sé, o determinado... un contrato con un ayuntamiento y que luego tengas que estar todo el día o dando explicaciones o pasando las cuentas como debería de ser, desglosado, de en qué te ha gastado el dinero, cómo ha repercutido esto en la ciudad, eso tal... Eso para nosotros se escapa de nuestra idea, o sea, sabemos dónde estamos, el presupuesto que tenemos, como si no me lo gasto cenando con la banda en cándido, no tengo que dar cuentas a nadie, si estés con un ayuntamiento, ya es... las cuentas tienen que estar muy claras, tienen que estar desglosado todo y desde dónde he ido, y a mí eso realmente no me interesa, también que a lo mejor te dicen ¿y por qué no tenés a esta banda tal? Pues no, queremos ser free, no gratis, libre. Claro, es lo que te decía en la anterior pregunta, es... yo en... bueno, yo... el WIC, la financiación viene de... de los sueldos, del dinero, de los que hacemos esto, entonces, tenemos esa libertad de... de hacer lo que creemos que tenemos que hacer o lo que nos da la gana en determinado momento. Entonces, si seguimos siendo independientes, seguiremos siendo independientes, y en el momento que dejemos de ser independientes, si alguna vez pasa esto, voy a ser rotundo, el WIC dejará de ser el WIC, será otra cosa, no será... no será... indie, city, será... yo que sé, winter, dame la pasta, city, o yo que sé. No, no lo veo. De hecho, sí que ha habido cosas por ahí, siempre hemos dicho que no. colaboraciones con el amistamiento se limitan a que nos dejen espacios, que nos faciliten las cosas en Segovia, y que nos quieran mucho, y que nos promocionen en el turismo, porque hay gente que viene después a ver conciertos, no solo el WIC, hay gente que viene a Segovia a ver conciertos que programan en la sala BID, o hay gente que viene al teatro, a Juan Bravo a ver salas, a ver teatro, el turismo cultural debería explotarse mucho más en Segovia, pero yo ahí no me meto, pero bueno, el ayuntamiento que nos deje espacio, que nos faciliten las cosas, y que nos quieran mucho, y ya está. todo, la verdad es que mola, si te gusta la música, es una cosa que que la vives, a ver, traes las bandas que te gustan, yo soy un poco groupie, o muy groupie, soy muy fan, y venir las bandas que te gustan, que has seguido durante años, o las bandas nuevas que están despuntando, o la banda que tiene una maqueta, y viene con toda la visión del mundo, a tocar a tu ciudad, y a un proyecto que que te has montado, la verdad es que es una pasada, lo disfrutas todo. Cierto es que hay bandas que tienes más feeling, o más más rollo, y luego hay otras que quizá menos, pero siempre hay alguna relación, la verdad es que mola, mola todo, llegar al beat, montar, desmontar, cargar, descargar, si te gusta la música, y lo que lo que rodea el rock and roll, está muy bueno, no lo ves como un trabajo, no lo ves, ya está, ya está hecho, ya está hecho, no hay más, donde estamos, estamos bien, si crecemos estupendo, y si traemos bandas que quizás ahora vemos inalcanzables, pero realmente las bandas que nos gustan, quizás se nos escapa alguna, pero que todo llegará, vamos predicando, como hizo un buen amigo, vamos predicando por ahí, que el WIC y Segovia es un festival diferente, pues eso, independiente, de verdad, no tiene ni una sola marca en su cartel, en sus carteles, y, a mí que es así, no somos profesionales de esto, somos... ¡Gracias!